¡Menuda ideaza! Hay que buscar a alguien con acceso a un... ...de carga o de construcción para que se lo lleve volando. Es la oportunidad perfecta de reclutar a un transportista de cargas pesadas. Ok, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a continuar con la historia que ya le habíamos dejado. Esta es la tercera parte ya. Vamos a ver qué tenemos de nuevo por aquí. A ver, emisiones... Bueno, la liga de boxeo aún estamos un poco lejos, creo. Vamos al mapa. ¿Cómo abro el mapa directamente? No recuerdo. Ok. Bueno, tenemos uno. La liga de boxeo sí que está lejos, eh. Bueno, pero aquí tenemos uno cerca. Vamos aquí. El Rubius en la motoneta, eh. Lo que podamos hacer... Vamos a ir avanzando, a ver. Por aquí... Baja. Hay una tienda. Ya la vemos después. Vamos después, vamos a conseguir más dinero. Vamos por acá arriba. ¿Algún problema conmigo? ¿Qué es verdad? No quiero problemas. ¿No quieres, Dios? Pues jódete. Esto es territorio del planquero. Aquí solo encontrarás. ¿Dónde está el número? ¿Qué pasa aquí antes de que se rompa la cara? Ya casi estás. ¿Quién quiere hacer unas cuantas apostitas? ¿Quieres acción, verdad? Ok, a la segunda, eh. A la segunda batalla. Volvemos a las andadas, gente. El único entretenimiento de la ciudad que merece vuestro tiempo. La sociedad se desmorona. Las instituciones te tumean. Venid a ver cómo se vientan. Se te ve débil. Toma, eh. Toma, eh. Toma. 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 ¡Vuestras apuestas! ¡Aquí llegan! ¡Listos para dar rienda suelta a la violemia y ayerados! ¡Están preparados! ¡Son salvajes e inestables! ¡Poneos en pie para recibirlos como toca! ¡Adelante, enclenque! ¡La violemia va en aumento! ¡Toma! ¡Estado a punto de quedarse sin dientes! ¡Bueno, eso es lo que pasa cuando eres basura! ¡Habéis visto ese golpe monstruoso! ¡Dios santo, joder! ¡Ah! ¡Quiero oír esa energía, gente! ¡Quiero oír el amor y el honor! ¡Quiero sentir la emoción! ¡Los luchadores son los protagonistas! ¡Fijaos bien en ellos! ¡Haced vuestras apuestas y abrochaos los putos cinturones! ¡Un golpe increíble! ¡No sé cómo alguien podría recuperarse de algo así! ¡No debería! ¡Qué golpe más absolutamente jodido! ¡Ese golpe da para los libros de los récords! ¡Joder! ¡Ese golpe ha tenido que morir cosa mala! ¡Vamos a tener un golpe de hija! ¡Joder! ¡Hele! ¡Hele! ¡Joder! ¿Creíais que lo habíais visto todo? ¡Pues no! ¡Dos luchadores que no dudarían en hacernos pedazos a todos! ¡Dicen que dos cabezas son mejor que una! ¡Que me legiste cuatro puños! ¡A tomar por culo! ¡Eh! ¡Ven aquí! ¡Demuéstrame de qué eres capaz! ¡Mañana estará para el arranque! ¡Sigue la bando! Espero que estés listo para sangrar. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Demuéstrame! ¡Espero que estés listo para sangrar! ¡Es un entretenimiento y un golpe tremendo para nuestro luchador! ¡Será un buen calentamiento! ¡Ah! ¡Como ahí! ¡No! ¡Ahí tenéis un golpe bien incómodo! ¡Eh! ¡Ven aquí! ¡Demuéstrame de qué eres capaz! ¡La leche! ¡Es un hombre absolutamente desagradable! ¡La violencia va en aumento! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Vuestra transmisión no ha fallado! ¡Nuestro campeón ha sido derrotado! ¡Llega sangre nueva! ¡Va! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡A Vamos a finalizar Yo no quiero Ok, guardián de reclutas Vamos a las misiones Y vamos a A la principal Vamos a sacarnos de aquí Puntos de tecnología Ok Acá hay una tienda ¿Dónde dejé la moto? Ahí está Vamos a fijar Ok Wow Controla todas las unidades Posibles hostiles cerca de su posición Control, listos para intervenir Atención, vamos tras el objetivo Tómala Pelito Vehículo en estado crítico Abandonelo de inmediato Voy tras el objetivo Voy tras el objetivo El objetivo ha atravesado un control ¡Vamos! Negativo Ni rastro del objetivo Cambio ¡Sí! El objetivo huye a pie Todos preparados Aquí es la misión Aquí es la misión No esperen Serás gusano Seguimos al objetivo Seguimos al objetivo Cambio La búsqueda no ha dado resultado Vuelvo a la base He oído que necesitas ayuda ¿Qué pasa? ¿Sois los que habéis estado fastidiando a Albion? No puedo creer que haya más gente que... Creía que estaba solo Y no estoy logrando gran cosa corriendo a la voz Pero vosotros Vosotros habéis pasado a la acción Es lo que hay, ¿me entiendes? Si no, Albion será la hostia de fuerte y de malvado Y será demasiado tarde Así que... ¿Qué te cuentas? Casi me liquidan por encontrar esto Son los datos operativos de Albion en toda la ciudad Rutas de convoyes, objetivos de vigilancia, activos... Está todo ahí Creo que podríais darle un buen uso Joder, ya te digo He aquí una muestra Albion cerró King's Cross al público, ¿verdad? Pero lo que la gente no sabe es que lo usan como central logística Equipamiento, tropas... De todo Gran parte pasa por ahí ¿Queréis darle a la gente una alegría? Atacad ese lugar Si lo clausuráis Conseguiréis paralizar las operaciones de Albion en Camden Aquí y en todas partes Pues ese es el plan Ok Tenemos Esperen acá Misiones Esperen un mapa Y... Ah, bueno, está al frente Hasta aquí Los planes operativos de Albion son justo lo que necesitábamos para avanzar Tendremos que analizarlos detenidamente Bueno, ¿cómo desconectamos King's Cross de la red? Albion dispone de un gigantesco generador No va a ser fácil llegar al generador Lo han protegido más aún desde que lo vi ¿Qué cojones hago? Mis drones todavía están aquí Y aún deberían funcionar Puedes usar uno Seguramente tengas más suerte que yo pilotándolos No estáima No estáima ¡Una vez! No estáima ¡Una vez! ¡Una vez! Gracias por ver el video. 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 ¿Ok? Un reclutado. Gracias por ver el video. 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 Por ejemplo, ok, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos por ver el video. Ok, vamos a cambiar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Oh. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Eso es. Vamos a ver. Vamos a ver. Bugs. Vamos a ver. No. Vamos a ver. Vamos a ver. Unidades. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Unidades. Vamos a ver. 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 Posibles hostiles. Posibles hostiles cerca de su posición. Entendido. Atentos a posibles hostiles. Voy a acabar con esto. Cambio. Limpiamos este estropicio. Vamos para allá. Cambio. No. Vamos a ver. No lo creo. ¡En un minuto! ¡En serio! ¡En un minuto! ¡Sin contacto visual con el objetivo! ¡Peinando la zona! ¡No tengo todo el día! ¡Joder! ¡Vaya paliza! ¡Se está llevando! ¡Mala agua! Perdí mucho tiempo ¡Vale! ¡Mala agua! Cualquier ataque contra un guardia de albio se considerará un delito grave y será punible sin derecho a juicio con... Ok. Misión de Dexter, recluto a un obrero. Vamos. Ah, pues... Vamos al mapa. Y tenemos que volver. Fijar. Ok. Wow. Supongo que 100. Wow. Profesión. Bien. Drón. Bien. Podría valernos. Oh, menuda bestia parda de drón tiene. Quiero decir, la persona no está mal tampoco. Obrera de la construcción. Pozo para el calendario. Obrera. Pozo. 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 Parece una buena opción. Todos son iguales, eh. Profesión. Bien. Drón. Bien. Podría valernos. Oh, menuda bestia parda de drón tiene. Quiero decir, la persona no está mal tampoco. Eso tiene que ser ilegal. Entonces, ¿eres de death check? Bien. Porque necesito ayuda. A ver qué podemos hacer. ¿Qué pasa? El puto gobierno está recortando la asistencia sanitaria gratuita y por eso mismo tuve que recurrir al plan Kelly para pagar unos gastos médicos. Si no me ayudáis a saldar la deuda, tendré que trabajar para ellos hasta que muera. Ah, guay. El Menda lo tiene controlado. Si no hacemos algo por nuestro amigo, el plan Kelly le chupará la sangre. Esta obra en concreto es una tapadera para blanquear el dinero que ganan los Kelly en Camden Market con sus chanchullos. El registro de la deuda debería estar ahí. Vale, genial. Una computadora portátil en Camden Market. Encuentra. Vamos a la computadora. No, no, no. Fijar. Ok. Vamos con mi moto. Con la motoneta. Epa. Móntate. Apaga la música. Por copy. No tienes la herramienta que necesitas. Puedes cambiar tu herramienta por otra distinta. Una más apropiada para la situación. Es barrio. No. No. Bueno, no se ha perdido. Espera, ¿por dónde entramos? Ok, vamos a ver por acá. Vamos a ver. 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 de aquí listo lo tenemos lo tenemos tenemos al obrero las misiones se ponen un poco más complicadas ya me moría de ganas tengo que ir aquí tengo que ir aquí ok, aquí lo vamos a dejar aquí ya lo vamos a dejar ya tenemos las misiones aquí lo dejamos gente ya nos estaremos viendo en un próximo video no se olviden suscribirse dejar sus comentarios y si quieren que les juegue alguna aventura de un juego solamente lo dicen lo dejan en los comentarios y yo siempre respondo cuídense